Vamos a hacer pollo con miel y limón en la olla rápida Ponemos el aceite en la olla a fuego fuerte y doramos el pollo al que yo le he quitado la piel Añadimos el agua, el sobre de sopa de cebolla, el zumo de limón Cerramos la olla rápida y cocinamos desde que salgan las dos amillas naranjas durante 6 minutos Siguiendo siempre las instrucciones de nuestra olla Pasado el tiempo de reposo, abrimos, añadimos la miel y removemos hasta que se disuelva Y ya tenemos lista nuestra receta Si te ha gustado suscríbete a nuestro canal